a una solución con las autoridades, los técnicos anestesistas para poder resolver sus problemas. De inmediato vamos con más información porque bajo candado, escuche usted bien esta noticia, y tremendas cadenas, continúa el zoológico Rosil Walter en el Picacho. ¿Cuánto no hemos visitado este zoológico maravilloso? Pero ¿a qué se debe nuestro compañero Nelson Sorto? Con más detalles. Gracias, compañero, el control principal de Hable como Habla, Televisión del Picacho, el zoológico Rosil Walter, la bandera puesta. Están siempre con esta toma, aunque están entrando y saliendo algunos empleados del zoológico. Allá podemos ver algunos de los animales, de los pobres reales que hay acá en este zoológico y están esperando a ver qué respuesta les va a dar las autoridades de recursos naturales. La Secretaría de Recursos Naturales, el señor, el ingeniero Luqui Medina. Bueno, ahí está, miren los candados puestos aquí, aunque el personal está entrando y saliendo, aunque lo más seguro van a reunir allá en el sector del Birichiche, ahí está la Secretaría de Recursos Naturales. Pero está la bandera y creo que estas tomas van a seguir este día aquí en la capital de la República porque ellos están exigiendo algunos puntos importantes por parte de este personal al señor ministro, el ingeniero Luqui Medina. ¿Se está trabajando normal, amigo? Sí. Aunque están entrando y saliendo los empleados de acá, pero bueno, esta es una bandera que tienen puesta acá porque ellos han estado reclamando algunos derechos que les corresponde y que todavía la Secretaría de Recursos Naturales no se los ha dado. En nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a Alan Godoy, Gerson Ávila y don Marlon Barabona, el retorno con ustedes. Gracias a nuestro compañero por esta importante información. ¿Pero qué pasó en la Superliga? Claro, nuestra compañera de los deportes, Noelia León, nos tiene todo el resumen.